Todos tienen voz Todas las mañanas es estar con Radio Nacional y un día que les faltemos es como quitarles el pan a la mesa Todos son protagonistas El verde, Eugenio, no sorprende con nuevas historias El primer paso es sacarte el no puedo de la cabeza Creemos en el deporte como una inclusión a la gente Todos brillan Es hora de salir a la cancha y que empiece a rodar la pelota Esto es... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde este domingo a las 19 Televisión Pública Argentina